La Secretaría de Salud a través de Alex Cortés, líder de las pruebas PRAS, ha despejado las dudas sobre la entrega de estas muestras en Barranca Bermeja debido a la inconformidad por parte de algunos ciudadanos. Con lo de los resultados hemos tenido inconveniente, pero vale aclarar que la demora no es nosotros como IPS, tampoco la Secretaría de Salud, nosotros enviamos las muestras a cada laboratorio de su EPS, ahí se sube una plataforma que se llama SISMuestra, cada EPS se demora un tiempo, la Comeba y Sanita se están demorando más o menos de 3 a 5 días, a veces se demoran menos, la EPS que más se está demorando en subir los resultados son de 7 a 8 días, nosotros siempre le somos muy sinceros y le explicamos a las personas, si presentan síntomas de mayor de 4 días y menores de 10 días, le realizamos la antígena, la antígena se le entrega el resultado a los 15 minutos, si la persona sale negativa, automáticamente pasa a realizarse la prueba PCR, la PCR es la que se demora el resultado, más o menos de 3 a 5 días dependiendo cada EPS. Asimismo dio a conocer los puntos que están disponibles de muestras para COVID-19 en el puerto petrolero. Es que las personas digamos se realizan la prueba hoy y mañana ya escriben, entonces pretenden que le respondamos, pero si todavía no ha llegado el resultado, por eso muchas veces no tienen, digamos, no les responden los mensajes porque apenas hicieron la prueba hace 2 días, por eso nosotros siempre aclaramos más o menos de 5 a 6 días, las EPS que se realizan, no hay APS, Comeba, Sanita, Mesalud, Salud Total, Compartaco, Salud, Famisanar, Avanzar, todas esas EPS pues tienen un tiempo prolongado para subir su resultado a la plataforma de Sismuestra. Estamos en horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde, tenemos habilitados dos puntos fijos y un punto en campo, los dos puntos fijos es Parque Infantil y el SENA, de 7 a 1. Las personas que requieran alguna información frente a estas dudas de la entrega de las pruebas PRAS puede hacerlo a través de la página de la alcaldía o la anteriormente mencionadas.